Me voy, yo lo que quiero es amor, y a ti solo te interesa el dinero Eres interesada, no te importa nada, lo que diga o pienso, solo a ti te importa el martito dinero No te importa nada, buenos sentimientos, toda tu alegría, llegaste al dinero, pero me paré He analizado, no quiero para mí, un amor interesado, eres buen amante, como no hay mujer Pero tu actitud, no puedo entender, sigue tu camino, no le haga parada Termina la historia de aquel que te amaba, pasan muchas cosas, muy buenas y malas Perdite mi amor, por interesada Quédate con todo, yo me voy, yo lo que quiero es amor Eres interesada, no te importa nada, lo que diga o pienso, solo a ti te importa el martito dinero No te importa nada, buenos sentimientos, toda tu alegría, llegaste al dinero, pero me paré He analizado, no quiero para mí, un amor interesado, eres buen amante, como no hay mujer Pero tu actitud, no puedo entender, sigue tu camino, no le haga parada Termina la historia de aquel que te amaba, pasan muchas cosas, muy buenas y malas Perdite mi amor, por interesada Pasan muchas cosas, muy buenas y malas Perdite mi amor, por interesada Me voy